Conmigo Conmigo Sé que la mata Serás mío hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida Y probar un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mío hasta que te mueras Gracias por ver el video